Bueno, mirá, nosotros tenemos las guardias, reclamos, sigue estando normal, sí pusimos refuerzo de guardia para los días de semana, en turno mañana, y bueno, eso, se va a atender únicamente lo que son emergencias, eso está asegurado. Bueno, en cuanto al tema administración, ¿cómo va a ser también? Hoy recordando que hoy todavía estamos con un día hábil, ¿cómo es? Mirá, en principio están cerradas las oficinas comerciales, los trámites van a tener que suspenderse por estos días, y bueno, así está la cuestión hasta ahora. Bueno, ¿la guardia funciona normalmente como suele hacer o hay excepciones? No, no, la guardia funciona normalmente, es más, ya te digo, tenemos un refuerzo para los días de semana. ¿Los días de semana tendrán refuerzo? Sí, correcto, y acuérdense, siempre está el sistema, el ZARA, donde pueden hacer el reclamo automático y les llega al teléfono de la guardia. Ingeniero, programación de trabajo de línea, todo eso está todo suspendido, sopetado a todo esto, lo que está aconteciendo a nivel nacional. Correcto, está suspendido lo que son tareas programadas, por el hecho de exponer a la gente sin necesidad de la cuestión. Y restringido, los horarios de administración, ¿los horarios que ahora tienen? ¿Verdad que había una restricción de 9 a 10 o horario normal va a ser los días de semana? Yo entiendo que la parte administrativa, no es lo que yo manejo en mi sector, estaría por ahora cerrada la oficina, no sé si van a tomar alguna otra decisión. Bueno, Ingeniero, le agradezco y comenzando la mañana se nota tranquilo todo, ¿no? Todo tranquilo por ahora, gracias a Dios. Le agradezco. Bueno, gracias. Muy amable.